Música Buenas Saúl, tal como nos pedías te estoy grabando un vídeo pues yo te quería hacer una pregunta y es que sabemos que cuando cargas el coche en un supercharger por ejemplo en continuo, sabemos que el coche tarda lo mismo en cargar del 0 al 80% que del 80 al 100% te quería preguntar si cuando cargas en alterna pasa lo mismo muchas gracias y un saludo Música David, la respuesta a tu pregunta te la doy en el fregadero de mi casa la batería de un Model S un supercharger, 150 kW salen de ahí se ha empezado a salir y hemos tenido que cortar y no está lleno por lo tanto para terminar la operación habría que hacer así y ahora si tenemos la batería llena repetimos la operación y te simulo lo que haría una carga en corriente alterna a no sé, 22 kW lo he llenado y lo mismo en un enchufe de casa, corriente alterna 3,7 kW y ya está lleno además de malgastar un poco de agua que os demuestro con esto que efectivamente en corriente continua con un supercharger se tarda tanto de 0 a 80 como de 80 a 100 pero que en corriente alterna vas a tardar más o menos lo mismo de 0 a 100 hay un pequeño tramo final el 0,5% del final de la carga que a lo mejor se ralentiza un poco Hola hoy estoy de hoteles como dice Saúl y ya que estoy aquí quería aprovechar para preguntarte una cosa y es ¿qué pasa con las baterías del Tesla cuando terminan su vida útil? es decir se reciclan, se reutilizan se puede aprovechar alguno de sus componentes o simplemente se tiran a un vertedero autorizado y ya está ¡Hala! las baterías de Tesla se reutilizan y se reciclan Miriam, una cosa te están llamando coge el teléfono Semana Santa la guardería cierra tengo un terremoto en casa estos son los destrozos causados por el terremoto ¿os puedo admitir una cosa? me está volviendo loco y creo que al pobre perro también me habéis preguntado muchos y el último de ellos creo que ha sido Kelly Guerra pero no os puedo mencionar a todas porque sois bastantes una cuestión que os voy a contestar con esta gráfica es respecto al tema de cómo usar usted respéteme en mi cuaderno cómo usar la frenada regenerativa para consumir menos energía mirad, os voy a poner un ejemplo en este tramo en llano el consumo del Model S es de unos 200 vatios hora por kilómetro mientras que en la cuesta abajo como llevamos el control de velocidad marcado el coche mantiene la velocidad pero empieza a regenerar y entonces es una regeneración de unos 30 vatios hora por kilómetro si la cuesta fuera muy pronunciada pues probablemente tendríamos por aquí algo así una regeneración de unos 60 ¿vale? pero bueno un trazado normal no necesita frenar tanto como 60 kilovatios así que con 300 perdón no 30 300 vatios hora por kilómetro tenemos una bajada normal a unos 100-110 y luego en nuestro caso este ejemplo que estamos poniendo vuelvo a dar una cuesta arriba en la cual el consumo sube a 800 vatios hora por kilómetro y al volver a alcanzar este punto en el cual llaneamos continuamos con nuestra media de 200 vatios hora por kilómetro lo que algunos me habéis dicho es que habría que usar la frenada regenerativa en low o incluso directamente desactivarla de manera que hasta aquí seguimos con nuestros 200 vatios hora pero aquí se desconecta la frenada regenerativa ¿cómo se hace eso? se hace seleccionando la N y entonces toda la bajada más la cuesta arriba digamos que hasta aquí el coche no consume nada ni una vez aquí o incluso un poco más adelante si la inercia es suficiente volvemos a empezar a consumir nuestros habituales 200 vatios hora por kilómetro este es el ejemplo en el que habéis pensado muchos ¿no? y me veníais a hacer muchas preguntas pues bien yo os diría no estoy convencido al 100% de que dejar de ganar 30 vatios hora 30 vatios hora por kilómetro perdón en ese tramo al final de como resultado menos energía consumida a pesar de los los 800 que hemos dicho que nos íbamos a gastar en subir esa cuesta no estoy convencido de que eso sea más sea menos eficiente como habéis dicho vosotros que ponerlo aquí en neutral dejar caer el coche embalándose cogiendo más velocidad volviendo a subir y llegando a este punto donde empiezas de nuevo acelerar pero lo que yo sí os digo es que vamos a suponer que vosotros habéis razón y que utilizando la N para dejar caer el coche y que luego con el embalado con la velocidad que ha cogido sube la cuesta y llega hasta este punto de aquí sin haber consumido nada esto yo os digo que suponiendo que sea cierto que ahorras energía yo os digo que esto es muy poco probable en la vida real porque en tu cuesta abajo de entrada vas a superar la velocidad máxima de la autopista y luego para continuar muchas veces esto en la vida real no lo puedes hacer porque te encuentras con coches un coche empieza a adelantar a otro un camión lo que sea y te hacen frenar a partir del momento en el que tú te has puesto en N y te toca pisar el pedal de freno has hecho el tonto porque estás malgastando energía usándola para calentar discos desgastar el disco y las pastillas de freno y no estás metiendo en la altubateria entonces esto este escenario teórico pues es posible que al ponerlo en N aquí y dejar el coche bajar toda la cuesta cogiendo velocidad luego subir la pequeña cuesta arriba en vez de ponerse a gastar energía acelerando incluso recorrer un poco más allá es posible que este tipo de bajada nos dé más autonomía pero la vais a poder aplicar muy pocas veces en la vida real porque siempre hay alguien que te hace frenar o ves un radar o un coche que te puede parecer de la policía y al final vas a acabar frenando y en cuanto pisas el pedal de freno ya os digo has hecho el tonto Buenas noches Saúl te quería preguntar ¿qué son los cargadores privados de Tesla? los he encontrado en una página web Foro Coches Eléctricos un saludo desde Madrid Ey, buena pregunta el programa al que te refieres se llama Destination Charging es un programa que ha puesto en marcha Tesla Motors que está súper expandido en Estados Unidos mirad el mapa es alucinante y también tiene mucha, mucha, mucha expansión en China y en Japón ¿en qué consiste? pues consiste básicamente en que establecimientos varios principalmente hoteles restaurantes contactan con Tesla y Tesla les envía un técnico que les instala un punto de carga especial para los Tesla y no es rápido como un supercharger pero tampoco es un enchufe normal de casa un Shuko a 230 volt es más fuerte es como no soy seguro si son 11 o 22 kilovatios lo que puede la potencia que tiene pero vamos que es lo típico tú te paras a echar una noche ahí en un hotel en la mañana tienes el coche ya cargado 100% hola Saúl ¿qué tal? me puedes contestar ¿qué pasa cuando pones drive y vas presionando el acelerador previamente? ¿sucede algo diferente a poner drive y luego presionar el acelerador? gracias eso que preguntas Juan no se puede hacer y si intentas poner la D con el pie en el pedal del acelerador te va a decir que no puedes que tienes que pisar el freno así que y ya sabemos de otros vídeos que he subido si pisas freno y acelerador a la vez tampoco te deja hacer nada te da un error así que está todo muy atado y bien atado por la electrónica y antes de terminar chicos dos cosas una seguid mandando las preguntas en vídeo mola un montón a mí me gusta mucho que hagáis eso os animo seguid a mi email os lo pongo aquí debajo o a twitter dos ¿qué pasa con mis collobón? me habéis ofrecido un euro ¿un euro? son originales un euro son originales son originales Gracias por ver el video.